Del 4 al 14 de octubre, el mundo entero estará en Bogotá para emocionarnos y hacernos felices. FIAP Bogotá, Festival Internacional de Artes Vivas. Más de 100 espectáculos de 14 países. En Bogotá, mi ciudad, mi casa. Compra ahora en tuboleta.com. Invitan Cultura Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá y Min Culturas.